y muy buenas que tal gente pues vamos a ver si terminamos hoy con el casino a ver si no llevamos todo lo de la banca y terminamos ya que nos tenemos que irse nos apura el tiempo y tenemos que ir a la batea final la última horda y nada gente espero que lo disfrutéis a pasarlo bien hasta luego bueno 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 pues ahora sí que sí vamos a terminar esto vamos a ver esta es la última justo ver a las doce de la noche oye qué buen timín a ver dónde están los últimos escondidos y por ahí también otro qué haces es verdad que llevaba a estar no también pero está que la luz a ver dónde quedan los últimos que hemos dicho que tenía que ser en la parte de la tienda de regalos ahí arriba pero no sé cómo se sube vamos a echar mi tajillo cerrada abierta y ya sí que estabas en la última noche y la próxima noche va a haber truenos y relampan truenos bueno joder macho esto por aquí arranquea un poco por dónde por dónde subimos por el night club tenemos un club para echarnos unos cubatillas vale supongo yo por ahí no ahora la única manera de subir sería por el ascensor pero el ascensor tiene pinta de estar ahí chungo si rompo esto tendremos unas escaleras o bueno 2500 venga vamos a romper esto a ver si por ahí sí que podemos subir hay unas escaleras seguro que estoy rompiendo por lo que hay escaleras pues no no hay escaleras vaya lo que sí que me acordó a que el que vamos a nos quedan 10 minutos de 9 minutos ahora del jay breaker hay escaleras normales vamos ahora a saber por dónde baja hostia pues aún nos queda vamos a aprovechar lo que nos queda del jay breaker y vamos a abrir las cajitas todas las miradas que han fuertes de las gordas y tres pequeñitas que había por aquí nos ponemos aquí le servimos un cubatilla a que esto hay algo que no quería yo la mira me hace ilusión romper la botella no me acaba de cargar el ron venga que éstas las abrimos todas con las mismas ganzúas es que las armas ya cercar por cerca después si me sale algo acojombroso y ya subimos por las que tenemos que subir arriba las escaleras y tenemos que bajar abajo bueno ayer para el palo de béisbol definitivo mira pues no sea para una botella que había me la he cargado vaya para llamar hoja de reclamaciones se me ha caído todos los dedos de plástico y se me ha caído la botella al suelo vale aunque estas cajas son las que peor luz dan tenemos que otra la marca sin que son las buenas bueno ante aquí tenemos de verdad la guitarra legendaria la guitarra creo que es un arma de blunt estaría guay macho y con una guitarra por ahí y pegando guitarra 2 bueno de éstas tengo un montón lo que me las habían preparado para ir para la horda y bueno vamos a tirar porquería vamos a tirar porquería esto te puedes tomar otro la yuca tirada los vasos tira los esto tira lo abre abre hueco palitos madera y comida comida tienes hambre otra vez tienes algo que te puedas comer pues sí porque no me voy a tener que craftear más más comidas pero yo y un pastel de carne de verdad espera final va y que la verdad que es que estoy estoy con la esa no sé si empezar un moto empezar un vanilla pero claro es que en vanilla no podíamos intentar mañana aunque sea a ver qué tal se da empezar a empezar un vanilla con la integración vamos a bajar primero por aquí abajo empezamos humanidad con la integración y así le he hecho un vistazo antes de liarme con los moti las locuras tiene mucha 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 ira hay mucho resentimiento un susto pecho cabeza pecho cabeza y recarga dios qué puntería calzas cabrón por venga a cosas de esas y es que tiene que ser hostia pero es que el problema ni sale ni mare es que luego me revienta en la cabeza pero si podría estar guay para echarle un ratito así vamos a probar a lo mejor sale algo ahí potente lo único que tengo que empezar con un poquito de cabeza tengo que empezar con cabeza y con la tontería esa de poner los bloques en las puertas y este aunque la cantidad de zombies que nos van a salir en el van y la comparas con la que salen aquí es más pequeñita way está pachado no hombre holgados de ahora no no nos pasemos o que se ha hecho amigo que me he puesto nerviosito qué te ha pasado y vas borracho por ahí nos queda otro punto me encanta cuando revientan los coches un poquito más de pegamento si cuando empecé el alfa 19 empecé con la tontería de lisa la vanila y no no levanté cabeza es que por eso es que la última vez que hice eso tuve malos recuerdos menos para venderlo vale ahora toca subir ya hemos limpiado el garaje ahora para arriba es lo que dura el countdown vale así no me pillan nunca pero que si podemos intentarlo a ver qué tal se nos da pero no voy a poner los datos los días porque llega a ser muy estresante ya lo tengo comprobado que ya me hice yo hay una serie de 12 horas y es un poquito estresante por aquí si es que tenía que haber sido por aquí pero a lo mejor oye cada bueno es que si lo hacemos en el salen y mare ya veremos pero a lo mejor si la cosa vemos que estaba fainas así que le podríamos y pillamos mucha munición el pecho bueno por lo menos ha amanecido mucho porque va aquí como el orto pero aquí sí que podemos poner un rocón con cola y una una fanticola y unas patatuelas que es eso como se llama eso a ver más de un fine es vino bueno vamos a ver por aquí que más tenemos la memada me dame mega mega y está aquí más como se ponían aquí los colegas no quiero yo que ya sé que tenemos que empezar a economizar un poquito el tiempo y aquí yo pensaba yo que a lo mejor atravesaríamos que estás haciendo ahí quien estás haciendo la caja amigo mío eso no eso no está bien lo que estás haciendo ahí detrás te imaginas que te da la vuelta ahora y está con un pastel de manzana como el de american pie yo lo he dicho pero todos lo hemos pensado te 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 es fuera donde está mi hacha aquí nos quedan nos quedan ahora la del shangway y todos los fríos por eso por si nos sale ves nos salen cositas de estas y nos ponemos la bota mira y ahora en la cerveza quien quería una cerveza cocinita 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 espero que no espero que ese pastel no fuera el mismo que estaba no estaba en una caja distinta por ahí y esto ya lo es lo que hemos limpiado y hay más niveles eso es lo cachondo que hay más niveles y son las dos de la mañana vamos a ir primero por aquí en esta puerta vamos a quitar esto tira 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 aquí también hay gran cantidad de cargó amigo mío vale está en la sala del disco para se levanta la stripper Vale, coño Es un El resto no lo voy a... Y esto está guay, y esto si nos podemos comer Tanto las alcachofas, corazones de alcachofa Como la comida de gato Como la sopa de pollo Menudo revoltijo se acaba de meter el colega Uy, perdón En el cuerpo Sobre todo después de haberse comido Un pastel En extrañas circunstancias Aquí hay muchos Joaquines Pero ninguno Ninguno es el que a mi me gusta Macho, cuando quieres tienes una puntería Que no te la mereces Vale, pues Yo creo que Secretos, secretos Mucha munición Rica munición Aquí también No Vale, yo supongo Que aquí la zona de baile Ya la hemos limpiado Así que nada Siguiente nivel Eh, más munición Las pilas de munición Bueno Iba a decir Las pilas de munición Tienen un montón de Dos pipas Nivel 900 Un montón de munición Pero no Justo hemos abierto una Que no tenía casi nada Vale, pues Siguiente nivel Vale No Aunque dan más niveles Digo Creo que era el último Hidden Stash Cartuchas Este Y esto Fuera La leche Y todos los puntos Que han salido Vamos a ver Creo que debería Dejar la puerta abierta Para saber Por dónde Tengo que huir Vale Oye, oye Aquí cada vez Hay más puntos Yo no hago más Que matar zombies Y cada vez Hay más Puntos Por aquí Ya van a salir Lo que más me interesaría Aquí, jolines Vale Digo Sería tener No recargues Sería tener La escopeta Recargada Por si la cosa Se pone Peliaguda Eh Que al final Me van a terminar Me han roto La pierna A ver Vuelve aquí Vuelve a la seguridad Esto por aquí Yo no es por nada Pero cada vez veo Más puntos Hay un tonto En cada habitación Te has encerrado Tú solo Ya estás corriendo Como pollo Sin cabeza Medicinas Y esos puntos Ya se ven gordos Y hermosos Están rompiendo Por aquí Cierra esta puerta Uy Ya abre esta Eh Os he visto Os he visto Vengan ustedes Señores Ah Todo para nada Bueno mira Por lo menos mira Poquito a poquito Se va notando aquí Que esto va Va mejorando Va cada vez más suave Y ya nada Vamos a seguir haciendo aquí Al final va a morir De una indigestión El amigo Vaya 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 que te va a matar El cabrón este Si Si vale joder machos corredores y de antes me las he hecho pasar muy putas me quedaba 50 de vida o así y no me gusta un pelo ya no sé estoy haciendo este nivel como el culo o sea ya no sé ni por dónde voy ni por dónde vengo y tengo las 4 bueno aún no hay margen a una imagen no 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 bueno sí pero yo no me da tiempo medicinas nada que los cargos se lo que me va a salir vale esto es el otro lado por donde han venido la zona y yo creo que no hay un puntito en este nivel aún veo un puntito en este nivel te has hecho daño pero mira lo que te digo que así que prefiero con la voz mal mal sé que no va a ser lo mismo pero bueno no no es lo mismo ni por asomo pero es que estamos sin munición de la estamos sin munición de la de ser punto de vale yo creo que ahora sí que hemos limpiado es que como lo has hecho como lo has hecho a ver quién se da cuenta ahora de por dónde así de por dónde ha venido pero yo creo que este nivel ya lo hemos limpiado por lo menos han venido todos a nuestro encuentro por lo menos han venido todos a nuestro encuentro ya pues nada es siguiente nivel bueno aquí quedan bastantes niveles ya verás tú vamos a terminar de aquí yendo directamente por la horda también es otro nivel de éstos vamos a intentar ir habitación por habitación es que hay muchos y luego empiezan a romperlo todo y yo me pierdo es que no me ha gustado antes un pelo el el él corredor de formación fútbol es que hay un mogollón de cabrones vamos a hacer una cosa aunque la última es que lo has hecho te ha costado vamos a intentar y con la pipilla de primeras y si vemos la cosa chunga pasamos a la escopeta el munichón munichón me da mi munición de la buenos y malictas y por abajo acabo de escuchar unas es como ahora que ahora el momento de sacar la escopeta que se está junto a muchos tenemos una sequina por ahí abajo bueno te has pasado de roscas amigo pero lo único es que la sakira debería de subir hasta donde estamos nosotros a ver a lo mejor hay un poquito de munición ahí en ese lado por si acaso nos pilla de desprevenidos recarga la escopeta está no 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 titítate curitas más vitaminas coño pues a ver cuántos niveles nos queda coño y pensado que iba a ser tres o cuatro niveles de altura y no son bastante más comida de lato Venga, ves corriendo que son ya las 6 de la mañana Y en esta horda no vas a tener Más remedio que hacer Correr como un cabrón Bueno, por lo menos creo que he dejado Todo lo que necesitaba crafteándose Así es que ni tan mal la cosa Joder, pues de verdad con lo cortita que ha sido la otra Y lo larga que va a ser esta Vale, no, esta es la habitación que estamos siguiendo Vale, ahí tenemos la subida de las escaleras Vale, y aquí quedan estas dos habitaciones por limpiar No, no es lo mismo la de la sepultura que la pistola de 9mm Por mucho que tú lo intentes La verdad es que para esos regulares sí que la podrías utilizar Bueno, Joaquín, bueno, tiene poca... Mejor así No, 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 no Que llega la hora de las hostias Bueno, parece que nos hemos recuperado un poquito de la munición de la escopeta Que tenemos 70 Oh, bien, bien Ya empezamos aquí con los cofres potentes Lo único que se me ha acabado ya el jailbreaker Pero tengo 28 ganzúas Ahí con un ojo puesto en la esquina Eso es que ya tengo demasiada porquería Y creo que... Y no sé yo ni siquiera si me va a dar el tiempo a llegar al vendedor Otra vez con hambre, claro Pues si es que no te llevan más que guantazos Bueno, hemos dicho que estas serán las dos últimas habitaciones que quedaban Vamos a ver qué luz nos queda por aquí Si es algo decente Y si no, pues nada Al siguiente nivel de arriba Si, aquí ya no hay más cachondeo Si no, ya he venido a darme collejatas Pues nada Vamos a ver qué nos queda en el próximo nivel Porque aquí creo que no vamos a encontrar ya Nada interesante Nada siguiente nivel Que son las 7 de la mañana, colega Bueno, tienen que quedar ya... ¿Cuántos niveles? Estamos en el 4 Aún quedan muchos niveles Y muchos puntos Aquí tenemos solo 3 habitaciones Y demasiados puntos por habitación Por ahí están rompiendo Madre mía 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 me da a mí que estos niveles son un poquito bastante parecidos uno del otro los puntitos que tenemos por ahí tú ves aquí arrinconándote al final es que no es que no me fío de vosotros un pelo cabrones vamos a apagar la luz de la está que claro cuando esté en el pasillo principal bueno estos son normalitos estos podríamos intentar gastar un poquito de munición de 9 milímetros vamos a reparar la pipí ya está va a bajar va a perder un mod seguramente que hemos vas a perder nada ninguno gracias tenemos otras adquiridas vamos a ver la puerta que nos deje tranquilos no no me puedes haber visto o sea por dónde no se ha generado en este nivel mismamente si ahora está aquí 7 de la mañana o sea 8 de la mañana que 77 lo dicho antes hace una hora a míralo pan recién tostado vale eso quiere decir que ya ha limpiado esto ya es ahora quedan estas habitaciones a ver a competida cargada rifle cargado le supongo yo que vendrán por ahí o van a romper por ahí si éstos están rompiendo por aquí los cabrones ley pues no se han venido por aquí parece ser pero ahora están rompiendo por aquí prepárate que en cuanto salgan estos ya lo van a venir en forma de hostia bueno las copetas que los Los traspasa un poquito ¡Hostias! ¡Cabrón! ¡No! ¡Que te han visto! Un botiquín, ya luego, luego me vendría bien ¡Uy, qué susto, me ha dado! No te levantes ¡Hombre, gracias! Me ha chupido un botiquín, me ha dado un botiquín Vale, otro nivel que hemos terminado Esto está teniendo demasiados niveles Yo creo que sí, que ya hemos limpiado otro nivel ¡Quinta planta! Es esta planta Y es otra planta, así, al estilo de esta Ahora creo que has venido al contrario Voy a hacer una tontería muy grande Sí, yo creo que mejor Mejor no hagan las tonterías Vale, mientras no tengan... Mientras no tengan los ojos ensangrentados Con la pipilla Nos podemos ocupar de ellos Así me gusta, coño Es que si le reventaran la cabeza así con la pistolilla Pues otro gallo cantaría ¿Ves? Estos pisos son genéricos Pero hay una cantidad insultante de zombies Ya verás tú Por ahí viene, por ahí viene Lo he visto con el rabío del ojo Vale Y otra sakira Tenemos una sakira por planta Vale Vamos a ver es que no quede mucha plata por favor échate esto para la laceración pero no falles tan estrepitosamente y otro pastel tanto que nos están haciendo daño lo que pasa es que así pues nos baja la comida más y tenemos que ir comiendo más a menudo acabo de escuchar una momia por ahí eso quiere decir que también nos vamos a terminar la misión de la mata una momia pero vosotros no sois de la misión qué cabrona hay van a quedar los de este lado no es que han salido ya todos no quedan los de esta puerta venga que estamos en el piso 6 yo creo que ya no tienen que quedar muchos pisos más no lo digo yo hasta dónde se le fue la pinza al constructor de este de esto vamos a echar un par más qué hora tenemos las 9 de la mañana pues pues y a mí me hubiera gustado haberme hecho porque creo que cartuchas de escopeta llevo los que llevo encima y para la verdad me hubiera gustado el medio algún que otro cartucho de escopeta ahora miraremos porque esto sí esto es de verdad es un gustazo la escopeta sin escopeta no sé yo como nos habíamos hecho toda esta historia vale vamos a decir que este nivel ya está también limpio venga hombre menos mal esto está lo que vale nos van a ayudar los zombies puede ser que sí bueno vamos a ver carga carga no incluso la luz y vamos a cargarla ellos parece que están intentando romper por otro sitio que piensan que van a llegar antes lo que yo no sé por dónde y no me gustaría nada que me hiciera una envolvente aquí solo hay uno pegando parece ser venga hombre que esto va a tener tres capas o así y es que preferiría romper por aquí antes de que rompan ellos también por algún otro sitio y me hagan me hagan la envolvente y me rodeen bueno aquí parece que hemos llegado a la casa a las habitaciones de las habitaciones premium ¡Uh! ¡Uh! es que eso es lo que no quería yo vale que no sabía salir no falles no falles que cada va la cuenta ahora no 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 y y no se van los puntos no 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 ya le doy a la r y esto ya no recarga bueno también tenemos el rifle que mete mejor que la pistola está pinchado con un cactus bueno bueno qué pedazo de piscina que tenía que colgar ya verás tú ya no tiene que quedarnos mucho digo yo a ver que te has perdido si hay mucha receta por aquí pero es que es que ya te digo no 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 te estás encerrando tú solo te estás encerrando tú solo y eso no mola come algo bebe algo y 23 cartuchos que nos quedan nos está indicando que es por ahí pero bueno supongo que tendríamos que ir ahí al final y aquí está puerta a la derecha o por aquí que han abierto ellos y si no tienes que complicarse tú la asistencia la sala de reuniones la cocina o o hay munición de la buena para el nene antes de que te lo rompan y espero y ansío que esos sean los últimos zombies no tendrá esto una una azotea ya habéis roto ya se os ha ido la ansia un estofado o algo rico 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 bueno poder un montón de chan con esto aunque sea la mala mero me sobre alimento pues hay más hay muchísima librería pero es que es que no tenemos tiempo para limpiarlo entero lo que más me interesaría sería encontrar las cajas más casi ni todas esas cosas a las 11 de la mañana eso sí macho cuando empiezas con la ristra de pilas de munición ha hecho sea pones una puerta tan gorda para luego poner para esto esto es lo que yo buscaba ya que estamos esta cicla vamos a leer es lo que yo buscaba la casa de los marcas y aunque viendo la desilusión que me ha dado la última no sé yo que quieres que te diga yo creo que podríamos echarnos el jaybreaker que nos queda que tengo muchas ganas pero sí que da igual porque quieres ahorrar dónde estás aquí tomatelo te has ganado un carabelito que me y a ver porque de verdad la última caja de los marcas sin esas ha sido basura vale ya nos indica que arriba está la última jornada de zombies techo de escopeta y el resto te lo puedes guardar para ti en el bolsillo que más te guste macho es que de verdad de verdad no no lo entiendo no entiendo no entiendo porque esas que son las cajas más tochas las de tier 5 que tenemos el look y luther hasta el 5 no me digas que voy a tener que romper esto no pero es que si rompo eso no voy a poder subir nada aquí a pegarle voy a echarme el chewin kit tira esto esto vas a seguir cogiendo esto lo puedes tirar vamos a beber un poquito además me voy a beber los dos cafés pues ahora tenemos que salir medio locos que por lo menos tengamos el bufito del café no entiendo por qué las cajas del magazine son tan 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 cutres al principio no eran tan cutres o bueno porque nos salieron las recetas de las motos y demás y pensamos que fueron mejores pero macho o sea vaya puta mierda bueno 12 del mediodía nos queda poco nos queda poco una caja de las tochas una caja de las tochas bien 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 hostia digo ya verás tú la cantidad de de pájaros que no van a salir vale y hasta aquí está en nuestra recompensa un libro de jabalinas hijos a ver un guapo ni ingreses cinco pescados mira no me no me hinches no me hinches no me de cinco pescados y tres a muy hijos no por lo menos hemos terminado la misión ocho balitas un compactador y tenemos esas tres cajas y la caja gorda creo que tengo mejores armaduras que esa una forja por lo menos dame ahí está un zumo de yuca para que calme la sed no sé ya tengo 12 de madera ahora lo miro pero lo miro hoy es verdad encima las tengo aquí en un hueco potente bueno venga el cofre militar nuestro último nuestra última cámara en el cartucho en la recámara mecanic war bench esquemátic que ya lo tenemos lo que pasa es que lo tenemos por no sé por qué me ha salido que no lo tenía y dos recetas más de motos y ya está y un televará de oro bueno bueno pero está guay está divertida buena cantidad de cabrones que nos han salido aquí y ahora pues vamos corriendo para casa vamos corriendo corriendo para casa vamos corriendo corriendo para casa si me tiro por aquí me voy a partir las piernas no a lo mejor no ahí está que les había costado habernos dado el puñetero este el socket y habíamos ya sido feliz y después de orden incluso podemos haber preparado algún vehículo o algo divertido pero ahora ni con esas mira por lo menos hemos terminado con tenía más botiquines de los que pensaba bueno puede ser venga pues nada vamos a entregar la misión y vamos a a casa a casa que son la una de mediodía y la horda premia pero no sé esta vez me apareció más grande o la otra vez no lo terminé de hacer no estaba matillo vale las misiones por allí pero tienes que estar al loro que ahora sí que estaría muy divertido caerme al gran cañón bueno gente pues por ella lo vamos a dejar que ha estado bastante bien hemos gastado mucha munición me mata muchos zombies un disparate esto esto no tiene esto no tiene precio y nada nos vamos para no vamos para casa echando mitos que vienen ya los zombies y nos toca pelearnos con el cuerpo a cuerpo ahora nos vemos el último capítulo y hasta luego de adiós chao chao no 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 no